Los areneros Muy temprano en la madrugada, los areneros penetran en el río. Eligen un lugar para fijar su canoa. Y uno de ellos se sumerge en el agua con un rayo o colador que entierra en el fondo y saca cargado de arena. Por siglos la arena extraída del río Magdalena ha servido para preparar la argamasa con la que se han edificado nuestras ciudades. Asombra pensar que el material para construir el Puente del Común sobre el río Bogotá haya sido traído desde onda por indios cargueros a finales del siglo XVIII. En el presente, hombres de todas las edades y ocasionalmente mujeres extraen la arena de las orillas del río y de sus playas para venderla y conseguir su sustento diario. Los areneros que trabajan en sus canoas pueden cargar hasta 6 metros cúbicos de arena por viaje y en una jornada de trabajo pueden realizar hasta 4 viajes. Al finalizar el día, ellos mismos u otros paleros contratados cargan la arena en la volqueta del comprador. El trabajo de los areneros depende del comportamiento del río. Cuando este baja se forman playas y logran recolectar el material. Pero cuando crece, no hay arena y pasan necesidades. El material extraído por los areneros es mezclado con cemento y vertido en moldes para formar ladrillos en las fábricas de este producto que se establecen en las orillas del río. Hace varios años la cantadora Petrona Martínez compuso una alegre canción en honor a este duro oficio, cuando ella y su familia vivieron también de sacar arena en el río. Gracias por ver el video.